Se conoció a través de los alcaldes que integran a Meguayas, principalmente el reclamo de las inconsistencias en el Acuerdo Ministerial 007 del 2024 del MEF, que es el Ministerio de Finanzas del Ecuador. Pero para conocer más de cerca esta situación, saludamos al abogado Pedro Orellana, quien es alcalde de Coronel Marcelino Maridueña. ¿Cómo están? Muy buenos días, abogado. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un gusto saludarlos. Muchísimas gracias por la oportunidad que nos brindan, como lo decíamos ese día, ¿no? A través de todos estos medios oficiales es importante que nos ayude a difundir la doble afectación que estamos siendo víctimas a los municipios por parte del gobierno central. Abogado, para esta situación data del año pasado, el 2023, en el gobierno del expresidente Guillermo Lazo. En su momento, ¿qué dijeron las autoridades? Sí. Siendo realistas, este tipo de situaciones adversas a los municipios la venimos sufriendo desde el año 2019, en que fue nuestra primera administración. Recordarán que ya en el 2020, a partir de marzo del 2020, empezó la pandemia. Así es. Entonces, ese fue un año en el que nos castigaron terriblemente. Al municipio de Marcelino Maridueña, en ese entonces, nos redujeron aproximadamente el 32, 33% de nuestras vacunaciones mensuales. Y de ahí ha venido, de a poco habíamos venido recuperándonos hasta el año 2023. Sin embargo, al inicio ya de este año, este último acuerdo, prácticamente volvemos a ser afectados todos los municipios. Y considero que eso obedece, como todos conocemos, a los ingresos permanentes y no permanentes en que se fundamenta el presupuesto que es asignado a los municipios. Pero considero que AME Nacional está haciendo la gestión, según nos dice nuestro presidente. Pero todavía no vemos esos resultados de esa gestión. Es por eso que ya a través del presidente de AME, compañero Nelly Jaramillo, la semana anterior hicimos una conferencia de prensa, a la que lastimosamente tuve que no pude llegar a tiempo, llegué un poco retrasado, a fin de nuevamente hacer notar nuestra voz de protesta por esta difícil situación que está afectando no a los municipios, sino a los ciudadanos de cada uno de nuestros territorios. Abogado, de hecho, en esta red de prensa a la que usted menciona llegó tarde. Ustedes presentaron como AME, Guayas, un acuerdo ministerial 007 del Ministerio de Finanzas del país, en el que ustedes afirman que hay errores de cálculo. ¿Cuáles son en sí, abogado Orellana? Sí, mire, el tema de los errores de cálculo, yo ahí soy muy respetuoso del análisis que habían realizado los compañeros. Pues ellos se referían a unos valores que a mi criterio sí se hacen constar. Sin embargo, sería de, antes de pronunciarnos sobre un error de cálculo, pedir una aclaración al Ministerio de Economía y Finanzas, porque más que hablar de un error de cálculo, tenemos que centrarnos en esta doble afectación. Bueno, nos vienen retrasando nuestras asignaciones que les corresponden a cada uno de los municipios, y ahora, aparte de los retrasos, nos castigan con una reducción, la cual, créanme, que afecta principalmente a los cantones más pequeños. Es por eso que mi apreciación siempre ha sido, es de que más bien se trate de generar una propuesta que permita reformar esa tabla en la cual se fundamentan para las asignaciones a los 221 municipios, debido a que ellos tienen como varios indicadores, como por ejemplo, la extensión territorial de cada uno de los cantones, el número de habitantes, la cantidad de necesidades básicas insatisfechas, lo cual afecta, afecta a los cantones pequeños, que de alguna manera venimos progresando de a poco, tratando de cumplir con brindarle a la ciudadanía todos los servicios básicos que requiere, sin embargo, cumplir esos objetivos que sirven para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, termina afectando porque mientras más necesidades básicas asesfechas tengamos, menos recursos nos asignan. Entonces, yo quisiera más bien invitar a la presidencia de AME Nacional que se centra en eso, en analizar cuál en sí es la tabla, cuál es la fórmula que el Ministerio de Economía y Finanzas utiliza para asignarnos a cada uno de los municipios a los que por ley nos corresponde. Abogado, y con esta exposición, si nos gustaría conocer desde su alcaldía, ¿cómo está usted saliendo adelante con su cantón, conociendo las necesidades y también esta situación de que están impagos y también con tantos pagos que están retrasados? No, mira, nosotros venimos recibiendo en el año 2023 una asignación de 215 mil dólares aproximadamente de manera mensual. Ahora, con el último acuerdo, nos reducen a 204 mil, es decir, supera más o menos el 5 o el 6 por ciento de reducción. Y nos deben desde el mes de diciembre, diciembre, enero, febrero y ya se nos viene marzo. En estos tres meses, sin contabilizar marzo, nos adeudan más de 600 mil dólares. 600 mil dólares que sirven para ejecutar obra pública en nuestro cantón, que sirven para cumplir con los compromisos que uno adquirió en época de campaña y que realmente afectan, como yo lo decía, no a los municipios, afectan a la ciudadanía. Porque, aparte de aquello, hemos tenido un fuerte estado invernal en el cual nos ha obligado a llegar a acuerdos macomunados con diferentes instituciones públicas y privadas. La Prefectura Provincial de Guayas nos está atendiendo a cada uno de los requerimientos. Nosotros hemos tenido que suscribir convenios con empresas privadas para juntos tratar de evitar mayores afectaciones a la ciudadanía de nuestro cantón. Pero sí, aprovecho este medio para recordarle nuevamente al ser presidente de la República. Con él nos reunimos en el mes de diciembre, si mal no recuerdo, en donde él se comprometió que hasta el mes de marzo, supuestamente se iba a nivelar y se iba a poner al día las asignaciones que le corresponden a los municipios. Sin embargo, ya vamos a terminar marzo y eso no se ha cumplido. Abogado, y con este atraso y también esta reducción de las asignaciones presupuestarias, ¿ustedes han tenido que paralizar las obras o quizás priorizar según las necesidades de los habitantes del cantón? Claro, hemos tenido que algunas... Actualmente tenemos un contrato en el cual decidimos suspenderlos, argumentando, aparte de la falta de asignaciones, argumentando el fuerte estado invernal. Y tratar de, como usted bien lo dice, priorizar las obras que sirvan para mejorar la calidad de vida de los habitantes. Pero créanme que esta situación, si continúa así, va a ser insostenible. Pues ya vamos a cumplir un año y han venido de a poco estos retrasos incrementándose. De igual forma, ahora, aparte de que se vienen retrasando, el último acuerdo sí está afectando a todos los cantones. A los 221 cantones. A la provincia, con más de 64 millones de afectación. Al Cantón del Triunfo, se reducen aproximadamente el 15 y un poco más por ciento de sus asignaciones mensuales. Entonces, esto se vuelve insostenible, no para las administraciones presentes, no para los alcaldes, no para los consejos cantonales, sino afectación directa a la ciudadanía de cada uno de nuestros territorios. Totalmente de acuerdo con usted, abogado Orellana. Queremos agradecerle por habernos acompañado en esta mañana. Gracias a ustedes y, de verdad, muchísimas gracias por la oportunidad que nos han brindado. Gracias al abogado Pedro Orellana, quien es alcalde de Coronel Marcelino Meridueña, más conocido por muchos como el ingenio San Carlos hace algunos años. Gracias al abogado Pedro Orellana, quien es al abogado Pedro Orellana,